¿Ya saben dónde se van a ir de vacaciones estos días con Robert? Obvio, Marce, ¿cómo no voy a hacer? ¿Dónde se van a ir con Robert? Porque es tan serio, Robert, que no larga palabra. Y Robert se hace el serio, nomás se hace el macho, pero... Se hace el macho pistola, pero no es así. Algo romántico debe tener. Es remancito, Robert. ¿Te manda flores? A veces sí, a veces sí. A veces sí. ¿Qué tipo de flores? ¿Qué regalos te gustan a vos que te dan? ¿Perfumes? Perfumes me encantan. Me encantan los perfumes. Robert te gusta, te regala perfumes. ¿Carteras importadas? Carteras también, ropita, pero cuando... ¿Ropita interior? No, eso no. Nunca me regaló ropa. Bueno, sí. ¿Qué se yo pregunto? Nunca me regaló, pero sí me hago la boluda, tipo voy al free shop, cuando vamos, elijo un montón de cosas. Tipo digo, amor, no tengo plata. Y me dice... Me miro así, ¿viste? Me hago la boluda. Digo, amor, me lo pagás, después yo te lo devuelvo. Ah, le digo, dale, sí, y me lo pagan. Es un divino rober, es un divino rober. Vamos todos al shopping con él. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Porque es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Cuatro años y siempre lo mismo. Se olvida, bueno, se puede olvidar de llevar plata justo ahí en el free shop. Es de lo único que se olvida. Es de lo único que se olvida de la plata y de llevar el free shop. Usted, qué bien que haya venido su representante de acá. Usted lo veo viajando por todo el mundo y nunca lo veo acá en Argentina. Ella necesita trabajar, necesita facturar. Ella está facturando bien y yo estoy siempre acá, Marcelo. ¿Has ganado más plata de que vino Fabián Esperón acá? No. Pediste plata, estaba necesitando plata. Plata, yo quiero plata, olvídate de ser una mujer independiente. ¿Pesos te sirven o dólares mejor? No, dólares, Marce. Bueno, bueno, pará, pará, pará. Los pesos también valen. Los pesos también, todo lo que venga, que sea plata, aceptamos.